El pueblo le saca la vuelta, que no es peligroso por su lengua suelta Y aunque no le vuelves a mirar el rojo, y hasta los llamados le dicen el rojo Y aunque hay una fiesta, él es el primer, se metió a la iglesia con todo el sol Y aunque no bandiste, se huele al baile, la toma tequila y el caldo piste Sombrero logroso, camisa de juera, calzón chamagoso, espancho Rivera Guarache de llapa, espanto barrea, borracha que espalda, mejor es mi doblea Nunca se ha casado, mi novia sería, dicen las mujeres que son más de mí Y aunque no le gustan trabajo pesado, ese especialista no está acostado Se salía a la calle comiéndolo ya, ha hecho de sandía, melón y papaya Y aunque no le gustan trabajo pesado, y hasta los llamados le dicen el loco Sombrero logroso, camisa de juera, calzón chamagoso, espancho Rivera Guarache de llanta, de cuatro correas, borracha que espalda, mejor es mi doblea Dice que es amigo de gente importante, de gobernadores y ya está adelante Pero nunca dice, por ellos que sientes, porque si lo dicen, te tumban los dientes Nunca se ha casado, mi novia ha tenido, dicen las mujeres que son más de mí Porque no le gustan trabajo pesado, ese especialista no está acostado Gracias, gracias, gracias